Crecido en el underground, paseándome en bicicleta Los ojos tumbados, no leemos la receta Tengo tundra para dar, flow pa' decirle la neta No tolero algo, reo menos lo que la gente cuenta El pedo está así, si estás abajo nadie se te arrima Mi sentimiento va en esa tarima Crecimos así, en el barrio con la vida ruina Trabajando duro día con día Afuera está que arte, lo que se rumora Sigo haciendo música al vecindario y es de Cora No se crea tan felón, todos tienen una hora Al final solo es la jefa aprendiendo una veladora No es bueno hablar de más, mucho menos alucinar Ya bajése de esas nubias y no me van a alcanzar Hecho vine a demostrar, sonora representar Ya está marcado en el mapa y hoy lo vine a levantar Melionera es mi clica, soy el mismo loco que entre paredes platica La dosis me calma como en mi cuarto tu chica La H no es muda, anda con la erradica Ayer lo dejé todo, no importa si me critican Que somos puro delincuente, es lo que dicen las vecinas y la gente Señalao por vestirme diferente, no se vaya con la cinta música tengo en la mente Ya pasé por ahí, terminaron esos años, ha sido difícil y a veces se me hace extraño El beso en la mejilla que ella me diga te extraño Cambiamos para bien, hay homie, a nadie le hago daño Y boom, súbele que esto retumbe ahora Salimos a vivirlo, ya nada me cuenta ahora Y boom, sale desde adentro de mi cora Y copa hacemos diario, no importa el día ni la hora Poco lo que creyeron, otros tantos lo dudaron No somos convencieros de gente real, nos rodeamos Por eso seguimos firmes, ya que estamos lo que estamos Hipocresía, no hace falta, no cargo fe a mi lado Y ram pam pam pam, ram pam 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 Esto lo hacemos carnal, se nos da Ram pam pam pam, ram pam 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 Los niños del bloque radican por la ciudad Gata ya nunca me dan, no se venga a comparar Les duele tanto mi ritmo que quieren sonar igual Veneno traigo pa' dar, ya varios contaminar Sin el 10 en la playera yo me la vine a rifar Cantando la realidad, es lo que me fue a pasar El marino no aparece y eso es la madre me da Renglones suelo llenar, se ando gripas de sogarme En la noche te recuerdo allá en mi triste soledad Y ram pam pam pam, ram pam 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 Esto lo hacemos carnal, se nos da Ram pam pam pam, ram pam 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 Los niños del bloque radican por la ciudad El yao, ajá Desde la costa de Hermosillo La P y la M John Jams en el beat Los de Alzada